Bueno, pues una de las batallas que tampoco debemos perdernos es la batalla de las izquierdas porque nuestra querida amiga Mami Roxy en las encuestas va cinco puntos abajo de viejito Morena, viejito Quiroz Morena, lo cual sería un fracaso tremendo para Roxana que acabara con cuatro o cinco puntos porcentuales y Morena termine con diez o once porque al final, mientras que Mami Roxy le está poniendo sabor con la barrida y todo eso que sabe hacer muy bien, pues viejito, gracias a López Obrador, pues parece que ya tiene un voto duro de diez por ciento por lo menos en la elección. Bueno, Morena... ¿Qué debe hacer Mami Roxy para alcanzar a Morena? Ir a barrer otros lugares, puede ir a Prados Agua Azul, puede ir a la Resurrección, es que le ha faltado barrer, ¿no? No, a ella, no es Roxana, yo creo que a Roxana al final le afecta muchísimo la marca del PRD en Puebla, ¿no? Sí. O sea, el PRD a nivel nacional está todo despansurrado, pero en específico en Puebla, todo este rollo, toda la división que hay, ¿no? Ya catorce alcaldes perredistas salieron a darle la espalda. El PRD hasta hace mes y medio estaba que si la alianza que si no agarrándose de los pelos y que la gente de Maldonado que tendrá uno o dos perredistas, pero bueno, ya se salieron. Tony Gally Jr. también se lleva parte de la estructura. Me parece que a Roxana es candidata de un partido pues muy, muy dañado ya. O sea, si Roxana fuera la candidata de Morena, me parece que estaríamos ante una situación bien distinta. Ah, sí, ahí sí. O sea, ahí tenemos una buena candidata en un mal partido. Y en el caso de Morena tenemos a un mal candidato en un buen partido, con una buena marca pues. Morena finalmente le ayuda muchísimo la imagen del PG, ves todo el desmadre que hay a nivel nacional, porque Andrés Manuel sale en diez de los doce estados, en los spots de los diez candidatos, de los doce estados donde va a haber elección. Y entonces ya Naya está con el grito en el cielo, que porque López Obrador se está promocionando a partir de los candidatos en los estados. Por cierto, creo que viene este domingo López Obrador. Sí va a estar esta semana, no me acuerdo si es domingo, pero sí. A ver, ahorita les digo exactamente qué día. Yo tengo aquí el dato exacto, un amigo mío me mandó la invitación. O sea, y nada más, acuérdense, en dos mil doce, el PRD, o en la elección federal que encabezaba todavía Andrés Manuel, Andrés Manuel gana. Andrés Manuel ganó Puebla, ¿no? AMLO viene el domingo a la Mixteca. Va a estar para apoyar la campaña de Ram Quirós. Mami Roxy ya publicó sus ejes de campaña, es en el Facebook, es en su Facebook, es en su Facebook Mami Roxy, pero Mami Roxy tiene que hacer algo, porque con todo y todo, viejito a Ram Quirós le está ganando la batalla a Roxy. Es interesante, hace ratito que pasamos el video de Ram Quirós, a mí no me pareció tan malo su... Su spot. No, no era spot, estaba dando un mitin ahí afuera del Carolina, en la Plaza de la Democracia. Fue su apertura de campaña. Y no me parece tan malo la manera en la que lo dice. La verdad es que tiene una gran ventaja, realmente el pobre hombre, lo digo en el buen sentido, no tiene dinero, no es alguien, es un académico de la UAP, la gente que lo conoce es que no ha destacado mucho, es un burócrata, de la universidad, pero a lo que voy es, tiene mejor discurso a Ram Quirós ahorita que muchos otros. Tiene mejor discurso que ver a una mujer barriendo. Es que eso es lo dramático, o sea, finalmente a Ram Quirós, con el respaldo de López Obrador, ya se echa sus buenos discursos porque ya lleva algunos meses preparándose, pues él de hecho fue el primer candidato a la minigubernatura, destapado por López Obrador. Ya tuvo tiempo para pensarle, para arrastrar el lápiz, diría Arturo Rueda, anotarse. A ver, pónganos otra vez a viejito, a Ram Quirós. Bailemos con viejito, a Ram Quirós. Que la verdad, nos está empezando a caer bien viejito. Por cierto, retando a los demás candidatos a que públicamente demostremos cómo hemos acumulado nuestros bienes, de dónde, de dónde sale este dinero. Porque yo no tengo absolutamente nada que esconder. Yo vivo de mi salario, soy profesor universitario, no soy corrupto. Está buenísimo, señor. Muy para los jóvenes, muy para la chaviza, ¿no? Pero su discurso no está mal. Yo prefiero ver un político diciendo esto a una señora. No, es que este video está inspirado en los videos de El Chavo del Ocho. Ya lo encontró, ya lo encontró, ahí va. Muchas gracias, doña Florinda. Mire, don Ramón, te voy a dar una oportunidad. Necesito que me arreglen una pared del otro patio que esté mal estado. Oiga, pues yo fui de cero, por eso. Señor Barriga, ¿no me podrían a mí arreglar la fachada? Ni con cirugía plástica. Sí, pero el video raíz es el de los chavitos. Pero está tropicalizado. Ah, no, este es el mejor video de la historia. Ok. Este, ya son las diez de la noche. Sale, ¿eh? Sale. Sale, ¿eh? Pues este... Ajá. Recuerde que una ardilla siempre puede ser un buen consejero, puede ser un buen coordinador de campaña. Y puede ayudarle a grabar videos afuera de las oficinas. Gracias. ¡Suscríbete al canal!